de esta Z-101. Gracias por seguir con nosotros en este miércoles quince de mayo. Conchale, hoy queríamos abordar en nuestro tema central política, pero algunas escenas que hemos visto en el desarrollo de los medios de comunicación nos hace a nosotros decir así tajantemente que por views Domingo Bautista no merece eso. Y quienes pudimos observar lo que ocurrió con Domingo Bautista ayer en un medio de comunicación y si no pues ya está circulando por por las redes y si no pues también la gente lo podrá ver. Entendemos lo que vamos a hablar. Antes nosotros queremos pues hablar de la circunscripción uno del distrito, es donde nacimos, crecimos, donde residimos en este momento. Y ayer pues estuve acompañando a esta artista de la música, muy talentosa por supuesto, además de una gran amiga y una activista por los derechos del medio ambiente y muchos otros derechos en nuestro país, derechos sociales, que es la amiga Genya. Genya Tejada ayer pues le realizó un encuentro al candidato a diputado de la circunscripción uno que tiene el PRM que se llama Vicente Sánchez, pues le acompañamos en respaldo a Genya. Como también hemos recibido la propuesta de otras candidaturas a las que hemos tenido el acceso y nos han tomado en cuenta para nosotros conocer esas propuestas, ya sea de una manera íntima, ya sea que nos han llamado muy particularmente para presentarnos esas propuestas, como lo ha hecho en su momento Caravaggio, que conocemos su propuesta, lo ha hecho también Elías, que conocemos su propuesta, que es diputado actualmente, y bueno, también lo ha hecho José Horacio, entre otros candidatos. Nosotros decimos, señores, la circunscripción uno tiene dieciocho legisladores actualmente. De esos, o sea, la 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 el distrito, el distrito tiene dieciocho, que están divididos en la uno, la dos, la tres, y la uno tiene seis legisladores diputados actualmente. José Horacio, que es de opción democrática, Omar Fernández, que sale del del escenario y queda esa plaza vacía, Jacqueline Ortiz, que tengo mis reservas con su trabajo, ciertamente, porque no he visto ese activismo de Jacqueline, a pesar de ser una persona muy solidaria, una comunitaria con 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 los ciudadanos, que que bueno, que le han dado el voto y la confianza, sin embargo, en el Congreso, allá en la Cámara, nosotros no la hemos visto desarrollar ese activismo y esa legislatura que nosotros esperábamos. Sandra Binader, que sale del escenario por las razones que conocemos, ya no no está, no es parte de la Cámara de Diputados, y pasa de hecho a endosar al candidato, a uno de los candidatos del PRM, Orlando Jorge y Elías Matos. Ahí en la uno, que hay alrededor de pienso, quince aspirantes, porque la fuerza del pueblo tiene cuatro, tiene cinco aspirantes ahora mismo, y el PRM tiene cuatro aspirantes. Entonces, ahí que son tres, tres solamente, bueno, no van a salir seis, en la uno tienen que salir seis. Nosotros ahí vamos a ver qué va a pasar, porque del PRM, que hay ahora mismo cuatro candidatos, habría que ver quién se queda. Ahí hay un liderazgo muy fuerte que tiene Elías Matos, pero compite Liz, compite Vicente, que tienen muy buenos indicadores, y entonces habría que ver qué va a pasar. Y en otro orden, ya como decíamos para cerrar este tema, Domingo Bautista, por views, no merece lo que le hicieron, ni lo merece tampoco. Domingo Bautista es un artista de la palabra. Y la televisión dominicana, los medios de comunicación, y mucho más cuando se abordan temas políticos, tenemos que respetarnos, y tenemos que respetar al público y a la sociedad. No podemos caer en esas bajezas que hace que nosotros le perdamos el interés y el respeto a los contenidos, a la televisión, por supuesto, y a figuras como Domingo Bautista, que reitero, merece todo respeto, y no merece que por views le hagan eso.